Hola niños y niñas de quinto grado, les doy la bienvenida a este día juegas en el que tendremos una vez más la clase de matemáticas muy especial de quinto. Bien, continuaremos trabajando en la unidad número 10 que corresponde a círculo y circunferencia. Vamos a seguir trabajando todavía en la lección número 1, identifiquemos círculos y circunferencias. La clase que vamos a desarrollar es la clase número 6, que tiene como objetivo trazar la circunferencia con el compás y conocer otras funciones del compás. Específicamente en esta parte vamos a conocer qué otras funciones o qué otras cosas podemos hacer utilizando el compás. Los materiales que vamos a trabajar serán compás y regla y también su cuaderno, lápiz. Las páginas que vamos a desarrollar para la guía del docente y el libro de texto del estudiante son la página número 141 para el docente y la página número 109 para el libro de texto del estudiante. Les saluda una vez más la profesora Carla Patricia Melgar. Bien, vamos a recordar. De lo que estábamos viendo los días anteriores, recordamos específicamente la parte de ayer, recordamos que podemos trabajar o trazar circunferencias haciendo uso del compás. Recuerden que el compás tiene una punta que es de lápiz o carbón y la otra tiene una puntita donde vamos a colocar o donde me va a indicar el centro de la circunferencia. Y lo vamos a ir abriendo dependiendo del tamaño que queramos que tenga nuestra circunferencia. Bien, vamos a hacer las siguientes actividades confirmando otras funciones del compás. Entonces, lo primero que voy a hacer es que vamos a dividir con el compás el segmento de abajo, ese azul que aparece ahí, en partes iguales de 3 centímetros. Es decir, lo primero que van a hacer ahí en su casita es trazar esta línea, así como aparece aquí. Y vamos a hacer partes iguales, como que lo estuviésemos partiendo de mitad, después otra vez esas dos mitades en mitad, así. Pero vamos a utilizar, no la regla, sería fácil, ¿verdad? Estar midiendo de 3 centímetros en 3 centímetros, sino que lo vamos a hacer con el compás. Obviamente que para trabajarlo también vamos a necesitar la regla, pero la regla no va a ir directamente sobre la línea. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, vamos a tomar nuestra regla y vamos a abrir nuestro compás, una puntita en 0 y la otra en 3. ¿Qué significa eso? Significa que estoy dando la abertura a mi compás para que tenga un tamaño de 3 centímetros. Y de esa manera yo voy a ir marcando en la línea, voy a colocar la puntita de metal al inicio y con la de lápiz grafito voy a marcar. O voy a hacer una marca teniendo esa abertura y yo sé que este tamaño va a ser de 3 centímetros. Luego colocan sobre la marca que hicimos otra vez la puntita de metal y volvemos a hacer una marca y así sucesivamente hasta llegar al final. Entonces, les voy a enseñar cómo. Tengo aquí la línea, colocamos la puntita de metal en esta parte de aquí y hacemos la marca. Quiere decir que todo este primer espacio mide 3 centímetros. Luego movemos el compás y colocamos la puntita de metal aquí en esta primera parte roja y hacemos una marca aquí sobre la línea y decimos también que esta parte de aquí también mide 3 centímetros. Hacemos lo mismo, colocamos la puntita de metal aquí y hacemos una marca y decimos que mide 3 centímetros. Colocamos también aquí la puntita de metal y hacemos una marca 3 centímetros. Esta parte de aquí no puedo decir que mide 3 centímetros. Bueno, a menos que al colocar la puntita de metal aquí me queda exactamente la de carbón en esta parte de acá. Entonces, tendríamos ya la línea dividida en segmentos de 3 centímetros y todos miden 3 centímetros y lo hicimos utilizando el compás. Entonces, obviamente que para saber cuánto iba a ser la abertura del compás utilizamos una regla. Entonces, espero que lo trabajen ahí en casita. Entonces, en la parte número 2, bueno, siempre vamos a seguir haciendo las actividades, pero en la parte número 2 vamos a comparar la longitud de los segmentos que nos van a dar. Vamos a comparar con el compás y vamos a decir cuál es la parte más larga. Es decir, la que tiene mayor longitud. Entonces, me dan el segmento número A, el segmento B y el segmento C. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar el compás, una punta en la parte de aquí y la otra puntita acá. Lo vamos a abrir de ese tamaño. Luego, vamos a tomar una regla y vamos a medir. Vamos a hacer lo mismo y vamos a anotar. Vamos a hacer lo mismo con la parte B. Colocamos la abertura del compás, uno en cada punta de la parte B. Vamos a medirlo en la regla y lo anotamos. Vamos todos haciéndolo ahí en casita. Y en la parte C, vamos a abrir el compás de aquí hasta aquí. Y vamos a medir esa abertura del compás y lo vamos a medir. Ok, entonces, ¿cuál de esas tres es más larga? Y como no podemos tener uso de un compás, nosotros sabemos que la más larga, el segmento más largo es el segmento C. Entonces, ustedes lo pueden hacer en su casa. Pueden hacer tres líneas de cualquier tamaño sin que ustedes las midan. Y las van midiendo, los van viendo los segmentos, cuáles son más grandes dependiendo del compás. Ok, en la parte número 3, vamos a copiar con el compás la longitud de la línea quebrada, que es la línea A, en la línea B. Y vamos a medir la longitud de la línea A midiéndola en la línea B. Entonces, me da la línea A. Bueno, es una línea quebrada, ¿verdad? Porque normalmente las líneas son derechas. Entonces, tenemos, ¿cuántos dobleces? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y me dan la línea B. Entonces, lo que voy a ir haciendo, me preguntarán ustedes, pero ¿cómo vamos a saber cuál es más larga? Si bien, está toda doblada. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir midiendo pedacito por pedacito. Y decimos, este primer pedacito tiene tanto, lo voy a medir acá. Este segundo pedacito tiene tanto, lo voy a medir acá. Ese tercero, que es el más largo, entonces lo voy a colocar donde termina el segundo. Y lo voy a terminar donde quede. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. El primer pedacito, que es este de acá, lo tenemos aquí, miren. Esa es la primera abertura. La segunda abertura corresponde a esta de acá. Y la tercera, que es la más larga, corresponde a esta de acá. Si se fijan, ¿verdad? Recuerden que vamos a ir abriendo el compás y vamos a ir haciendo marcas. La cuarta abertura, que es la más chiquitita, la cuarta doblez, perdón, que es la más pequeña. La vamos a colocar donde terminó la tercera, marcamos. La siguiente abertura, vamos a medir con el compás. Vamos a colocar donde terminó la anterior y marcamos. Y para la última, también hacemos lo mismo. Abrimos el compás, colocamos la abertura donde terminó la última y marcamos. Entonces, si se fijan, la línea quebrada es más pequeña que la línea B. ¿Por qué? Porque sobra un espacio en la B. Entonces, midiendo, abriendo el compás, todo esto, y después midiendo con la regla, me dice que la línea A mide 11 centímetros. Por lo tanto, la línea B va a medir un poquito más porque sobró una parte. Entonces, lo que hicimos fue ir abriendo el compás en cada tamaño y lo fuimos haciendo marcas sobre la línea B. Y luego hicimos una medición de esa abertura grande. Bien, pasamos ya a la última parte. Me dice que vamos a encontrar con el compás los puntos que están a 3 centímetros del punto A y a 4 centímetros del punto B. Entonces, me están dando dos puntos, el punto A y el punto B. Entonces, yo voy a hacer una abertura del compás que tenga 3 centímetros. Entonces, voy a poner la puntita de metal aquí y voy a marcar. Y vamos a abrir también el compás a 4 centímetros y vamos a poner la parte de metal aquí en la B y vamos a marcar. Y al hacer eso, nos queda de la siguiente manera. Quiere decir que desde aquí, aquí y desde aquí, aquí, estos puntos están a 3 centímetros del punto A. Y desde esos dos puntos rojos hasta el punto B, sabemos que están a 4 centímetros. Que aquí, casualmente, quedan en el mismo lugar. Solo que el punto A está más cercano a ellos y el punto B está más retirado. Entonces, podemos observar que con el compás no podemos hacer solamente círculos o circunferencias. El compás no solo nos sirve para hacer circunferencias. También lo podemos hacer para hacer mediciones. Entonces, espero que hayan comprendido y que pongan todo esto en práctica. Muchas gracias. Nos vemos hasta la siguiente clase. ¡Gracias!